Buenas noches. Este martes 12 de julio amanecíamos con cielos despejados como podemos ver en estas imágenes de la Ardeira en el Concello de Carballeda de Valdehorras cedidas por Meteo Galicia. Nos encontramos inmersos en el periodo álgido de esta ola de calor con aviso rojo por riesgo extremo debido a temperaturas máximas que pueden superar los 42 grados en la ribera del Niño. Un aviso activado por la Agencia Estatal de Meteorología. En la imagen del satélite vemos esos cielos prácticamente despejados debido a la influencia anticiclónica sobre nuestro país. Y ya para la jornada del miércoles en el mapa del modelo europeo vemos cómo se mantiene esa masa de aire muy cálido de origen africano debido a las altas presiones y también a una baja relativa situada al norte de Madeira. Y en la provincia de Ourense el miércoles por la mañana cielos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas volverán a ser altas. Tendremos noches tropicales en algunas localidades de la provincia donde los termómetros no bajarán de los 20 grados mínima de 21 grados en Ourense de 20 en Rivadavia. Ya por la tarde se irán formando nubes de evolución diurna que podrían dejar algún chubasco o tormenta ocasional. Temperaturas máximas significativamente altas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos por máximas que pueden superar los 39 grados en el noroeste en la ribera del Miño y también en el sur de la provincia. Los 37 en la montaña de Ourense y los 36 en Valdehorras en cuanto al viento soplará flojo variable. Y en el resto de la comunidad gallega amaneceremos con algunas nubes bajas y brumas en la costa norte. Intervalos de nubes altas en el resto del territorio, temperaturas mínimas en ligero ascenso. Tendremos esas noches tropicales en algunas localidades mínima de 21 grados centígrados en Pontevedra y también en Vigo. Ya por la tarde, como comentábamos antes, se irán formando esos intervalos de nubes de evolución diurna en el sureste de la comunidad. Allí se espera algún chubasco o tormenta ocasional. Temperaturas máximas de nuevo significativamente altas. Se han activado avisos por máximas superiores a los 39 grados en el interior de la provincia de Pontevedra y también en la zona del Miño. Y a los 36 en el resto de la provincia de Pontevedra, en toda la provincia de Acoruña, también en su costa norte y en el centro y en el sur de Lugo. En cuanto al viento soplará flojo variable, aunque en la costa noroeste el viento del noreste soplará con mayor intensidad. Y en el resto del país, cielos poco nubosos, prácticamente despejados en amplias zonas del territorio, aunque primeras horas se espera polvo en suspensión en la mitad sur peninsular y también en las Islas Canarias. Algunas nubes bajas en la costa noroeste, en el estrecho y también en Canarias y algunas nubes altas en la mitad occidental peninsular. Ya por la tarde se irán formando intervalos de nubes de evolución en el interior de las mitades norte y este que pueden dejar algún chubasco, tormenta ocasional en las montañas del norte. Y en cuanto a las temperaturas significativamente altas, han activado avisos por máximas superiores a los 40 grados en todo el cuadrante suroeste peninsular. De hecho, se podrían superar los 44 en zonas de Extremadura y también en la campiña sevillana. En el resto del interior peninsular, máximas superiores a los 35 grados, al igual que en la isla de Mallorca. Y en cuanto al viento, en el área del estrecho, el viento de levante dejará rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Esto es todo. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.